Amigos y ahora nos vamos a divertir con esta simpática broma donde le pedíamos favor a los ayudantes de las camionetas de que nos ayudaran a subir la maleta, solo era para cruzar la calle, así que diviértase Porfa Solo me puede ayudar, disculpe, es que pesa un poquito ¿Será que me puede ayudar, disculpe, es que pesa un poquito? Sí, por favor Solo ayúdenme, por favor Gracias, es que fíjese que está un poquito pesada Solo ayúdenme a subirla, por favor, disculpe Buena onda, gracias Disculpe, es que pesa un poquito Agárrala de atrás, por favor Un saludito La mira Cada día más cerca de usted Agárrala de atrás, por favor, disculpe, es que pesa un poquito